No puedes jamás olvidarme, yo tampoco voy a olvidarte a ti Donde vayas detrás de mis recuerdos, así mismo yo llevo el de ti Cruceré tu camino a la sombra, y a tus pasos los que seguiré Yo te quiero y me quieres tú, y por eso no me olvidarás A mi madre dejé por quererte, y a mi tierra tampoco doblé Es por eso que tú no me olvidas, y aunque guardas recuerdos de mí Las perlitas del mar yo cantarán, por favor te quisiera pedir Las perlitas del mar yo cantarán, por favor te quisiera pedir No seré tu camino a la sombra, y a tus pasos los perseguiré Yo te quiero y me quieres tú, y por eso no me olvidarás A mi madre dejé por quererte, y a mi tierra tampoco doblé Es por eso que tú no me olvidarás, y aunque guardas recuerdos de mí Las perlitas del mar yo cantarán, por favor te quisiera pedir Las perlitas del mar yo cantarán, por favor te quisiera pedir Las perlitas del mar yo cantarán, por favor te quisiera pedir